La licenciada Verónica Boggio, ¿cómo anda licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted tiene una especialidad que es dentro de la psicología que tiene que ver con la psicogerontología. Exactamente. ¿Qué es la psicogerontología? Bueno, es todo el estudio y trabajamos toda la problemática de los adultos mayores. Bien. No solo desde su patología, sino toda una mirada global integral que tiene que ver con este grupo etario que es los adultos mayores. Perfecto. Yo quiero hacer una aclaración. Sí. Y es importante para mí que comencemos a hablar sobre la mirada que tiene la sociedad de los adultos mayores. Claro, es fundamental. La mirada que la sociedad a nivel mundial tiene de la vejez. La vejez es un ciclo vital, como los niños, los adolescentes, los adultos. Sí. Y depende de la mirada que tenga la sociedad, también tiene que ver las políticas, las acciones que van a hacer, digamos... Sí, sí. La valoración que le van a dar los... Las políticas que se van a implementar. Claro. Porque si uno tiene una mirada negativa de la vejez, las políticas, las acciones van a ir de acuerdo a esa mirada. Entonces, lo que nosotros postulamos ahora, y yo agradezco muchísimo a este espacio, es promover también desde los medios de comunicación esta mirada de una vejez activa y saludable. Seguro. Bueno, licenciada, cerrando más el círculo, ¿no? El tema, ya hablamos del Estado, como ahora la familia. Sí. A veces pasa la situación de que una persona mayor, un adulto mayor, un abuelito, empieza a hacer un estorbo porque ya no me produce o tiene sus enfermedades y me genera un gasto y me genera un esfuerzo, me genera un trastorno porque no me puedo ir de vacaciones y tengo que quedar a alguien cuidando. Hay esa desvalorización o esa falta de valores que a veces se ven en algunas cuestiones del Estado, de los Estados, ¿también se ven en la familia? Justamente, lamentablemente hay un problema con la información acerca de la problemática de algunos adultos mayores. Uno tiende a pensar que la vejez y se la equipara con la enfermedad. Sí. No es así. Cuando usted dice que en la familia hay algunos miembros que sienten una carga a partir de sintomatología del adulto mayor. No todos los adultos mayores tienen determinadas patologías, por ejemplo, las cognitivas. Claro. Y cuando dicen, bueno, ya mi abuelo o mi mamá empezó con las cosas de viejo. Cuando dicen, repite todo el día, se quiere ir, empieza con miedos, con un montón de situaciones que son insostenibles para la familia. ¿Qué sucede? Ahí aparece, eso es un indicio, un indicador de que comienza a haber un deterioro cognitivo. Entonces es importante consultar. Consultar a los médicos geriatras, consultar a los psicogerontólogos y ver cuál es el mejor camino para poder transitar esta vejez, digamos, con una patología. Pero la vejez no se puede circunscribir, por favor, eso es muy importante a la enfermedad. Claro. Eso sería un error, ¿eh? Es verdad. Uno, como hijo o como nieto, le tiene miedo a envejecer o ver envejecer a sus seres queridos y tal vez ponerlo en una etapa de empezar a decir, bueno, ya empieza a ser la última etapa, empieza con sus ñañas, empieza con sus problemas, es lo que usted hacía. Y nos asusta y a veces nos inmoviliza. O sea, ¿quién me puede ayudar en esos casos? Claro. Justamente la falta de información es lo que inmoviliza, lo que bloquea, lo que muchas veces uno toma caminos que son errados. Entonces es importante informarse. Sí. Cómo uno puede proceder cuando aparece en sintomatología. Por eso la psicogerontología no trabaja solamente la rehabilitación de un adulto mayor con demenciado, por ejemplo, con Alzheimer, con demencia, sino tenemos que trabajar para la promoción de una salud, de una vejez activa y saludable. La prevención, esa es una palabra clave. Consultar. Cuando aparece esta problemática en la familia, cuando aparecen estas cosas, estas ñañas, son síntomas. Entonces consultar, es lo que yo le decía. Bien, perfecto. A los especialistas. Con la impronta de nuevos medicamentos y demás, ha generado un aumento en la expectativa de vida. Las personas de esta sociedad en la que vivimos suelen vivir más años que en la que vivían sociedades anteriores. ¿Y esto también trajo consigo nuevos problemas? Sí. A ver, hubo un aumento en la expectativa de vida a nivel mundial. Sí. Y Argentina es uno de los países con mayor población envejeciente. Y entonces, a este crecimiento de la población de adultos mayores, es necesario que las políticas vayan acompañando este proceso. Por lo tanto, no es que, sí, hay una inversión en salud, pero para que haya una disminución en el gasto y no haya un aumento en el gasto de los medicamentos o de las instituciones geriátricas, es necesario esta mirada positiva de la vejez y que las políticas vayan acompañando la promoción y la prevención. La vejez activa, la vejez hacer información desde los medios de comunicación, trabajar desde la prevención, con talleres, con modos de alimentación, que van a ayudar, digamos, a tener una mejor vejez. Y no esta vejez mirada con... Casi con lástima y dolor y... No, 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 eso sería un error. Seguro. Uno ve ahora coros de adultos mayores. Sí. Ve grupos jubilados que andan patapareando por todo el lado. Sí, fantástico. Es nada más lindo. Fantástico. No hay... Veo grupos que se juntan a jugar a las cartas, que se juntan simplemente a charlar. Sí, yo como, vuelvo, ponemos yo en el rol como hijo, como nieto. Ok. Es bueno que yo, más allá de que mi abuelo o mi abuela no quiera participar, o mi madre no quiera participar por sus cosas, de yo buscarle, de llevarla a que participe, o tengo que respetar su decisión. Bueno, es necesario que se respeten el interés y las necesidades del adulto. Sería también no un poco positivo que uno le busque una actividad para que se distraiga. No, sí es necesario que tenga una participación social, una participación en la comunidad, pero siempre respetando la idiosincrasia, los intereses de ese adulto mayor. No podemos buscarle una actividad por la actividad misma. Bien. Entonces, buscar un espacio donde el adulto mayor pueda sentirse creativo, responda a sus intereses, a sus necesidades. Es importante también evitar el aislamiento. Sí. Porque eso va ayudando a un deterioro. Seguro. Y el aislamiento es preocupante, porque uno se queda, se queda en la casa. Entonces, promover. No obligarlo, pero sí promover. Bien. ¿Cómo puede promover? Justamente en centros de jubilados, en buscar grupos de pares. Debe haber, o sea, yo hace un poco tiempo que volví a Catamarca, pero seguramente, y tengo entendido que hay centros de jubilados, podemos ver también, apelar al Ministerio de Desarrollo Social, a PAMI, donde están nucleados, digamos, muchas políticas de salud. Entonces, la prevención también tiene que ver con eso. Busquemos lugares, coros, sé que hay grupos de teatro, sé también que hay espacios de arte de todo tipo. Entonces, promover eso. Ustedes también, como medios de comunicación, sería importante que busquen y que informen a la población sobre esos lugares. Sí, sí, claro que existen. El otro tema es, lo que yo planteo también tiene que ver con la puerta adentro. Me preocupa la persona, a ver, la persona que está en un centro jubilado, a mí me da cierto ya alivio. Me preocupa el anciano que no sale a la casa, porque quizás él ya no quiere salir. Entonces, ¿cómo hago yo para generar actividad dentro del marco de la familia para que él no sienta todas estas cuestiones de aislamiento y demás? Cuando él no quiere, ya se cansa. No quiere, el bullicio lo molesta. ¿Cómo hago yo como familia para generar dentro del mismo ambiente de él las actividades para que no caigan nuestros esposos? Bien, por ejemplo, buscar un psicogerontólogo donde se va a hacer lo que se llama una valoración geriátrica integral. Eso se hace también con los geriatras, ¿no? Pero el psicogerontólogo los va a guiar a la familia, va a asesorar, va a hacer una valoración de los intereses y del estado funcional de ese adulto mayor. Y a partir de ahí se arma un plan de, no diría de tratamiento, pero algo similar. Proponerle actividades sí que respondan a los intereses. Y nosotros, los psicogerontólogos, ayudamos a la familia, los orientamos para armar un plan de acción. Claro. Es así. Y ayudamos dentro de la familia. Claro, por eso le decía, al adulto mayor, al abuelo, lo creemos activo. Pero a veces da esta situación de que no quiere salir él de la casa. Que no quiere salir él de la casa. Entonces, lo que yo le preguntaba era justamente, ¿no? Y se me venía a la mente, por ejemplo, de llevarla a mi abuela a ver a sus hermanas. Sí, sí. No, que no la ve. Subirla en el auto tranquilito, que se yo, y llevarla a verlo. Que cambie la luz de su casa un ratito, ¿no? Su vida. Sí, es fundamental que se mantenga la red social. Bien. Entonces, establecer, por ejemplo, la visita a familiares, amigos. El intercambio intergeneracional. Es importantísimo. Que el niño, los adolescentes, se acerquen. Porque el adulto mayor tiene una riqueza por la experiencia. Y ahí él puede legar toda su experiencia, toda su sabiduría. Entonces, proponer espacios dentro de la familia de intercambio. El cuenta cuentos que hubo hasta hace poco. El cuidado, no por el cuidado mismo del niñito, que la mamá tiene que ir a trabajar y lo deja con el abuelo. Sí, sí, sí. No, establecer un vínculo saludable donde el adulto mayor pueda contarle sus experiencias. El armar, por ejemplo, la mateada, los amigos, una guitarreada, que cuente historias. Al adulto mayor le encanta. Eso se llama reminiscencia. Le fascina contar sus historias. Y a medida que va contando, va enriqueciendo con nuevos recuerdos. Pero, ¿y qué le está pasando a él con la mente? ¿Está ejercitándola? O sea, sigue funcionando el sistema. Eso nos garantiza que siga funcionando. Sí. Cuando hay, por ejemplo, esa actividad de reminiscencia con la familia, sacar del baúl de los recuerdos, sacar todas las fotos, sacar historias familiares, historias de Catamarca, por ejemplo. ¿Cómo fue modificándose la ciudad? ¿Cómo fueron cambiando y cómo fueron ellos acompañando? Claro. Eso es riquísimo. A ver, yo lo voy a contar de experiencia personal. Mi abuela cumplió ayer 103 años. Maravillosa. Mi abuela me habla de Irigoyen, me habla de Perón, cuando lo iban. O sea, me habla de cosas que yo veo en libros de historias y como foto amarillenta. Sí. ¿No? Es la vida misma. Y son, como vivían, y es enriquecedor. A veces vienen, a veces vienen la gente del SIC que son del interior y que visitan el centro de integración comunitaria, que son abuelos de Laguna Blanca, del interior de Catamarca, se juntan con los de Fremontesquiu y conviven una semana. Y vienen y nos cuentan cada historia, que uno no puede cortar el programa de las historias tan ricas que son. Es fantástico. Escuchar al adulto mayor contar historias y contar cómo fue pasando las distintas etapas, digamos, de la historia de Catamarca, de la historia del país, es riquísimo. Tenemos que recuperar, sobre todo también promover en las escuelas, este intercambio intergeneracional, ayuda todo, a la familia, a la sociedad, a los adultos mayores. Además se va creando un hábito saludable. Seguro. Este intercambio, esta riqueza, este legado que el adulto mayor va transmitiendo. Licenciada, me preocupa un tema. Vamos a tener generaciones, o estamos teniendo generaciones diferentes de abuelas, digo, en el sentido que cuando tenían que ser abuelas volvieron a ser madres, por cuestiones de la sociedad. Muchas mujeres han tenido que cumplir el rol de madre posterior a su vida. Digo, en vez de ser abuela tuvieron que ser madre, ¿no? O acompañaron el proceso de una madre muy joven. Esto termina siendo favorable en el sentido de que la vuelve a activar a la mujer porque vuelve a sacar todo su sentido porque el chico tiene que criar un nieto prácticamente como un hijo. No sé si me explico. O termina siendo perjudicial porque es una etapa que ya tendría que estar más tranquila. No, 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 no. Eso tiene que ver un poco con una mirada, con todo respeto, prejuiciosa. O sea, la mamá es la mamá. No se pueden cambiar los roles. La abuela es la abuela. Si tiene por alguna circunstancia que criar o acompañar la crianza de ese nieto, bienvenido sea. No es perjudicial. Tienen que tener muy en cuenta que tiene una mamá que tiene una abuela y actuar como abuela, acompañándose a la crianza. Eso es muy favorecedor. Claro, seguro. Pero teniendo en claro, digamos, cuál es el rol de cada uno. Exactamente. Sucede mucho por cuestiones o económicas o cuestiones de trabajo o de la vida misma que va cambiando. Hay mamás que tienen dos trabajos que, bueno, que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de las abuelas o de los abuelos. No, no, no. No está mal eso. Bien. Licenciada, tenemos un videíto que es una forma de como disparador, ¿no? Porque los abuelos no viven enseñando cosas. No, no viven enseñando cosas. Viven siendo un ejemplo permanente para nosotros y lo vamos a compartir con usted. Bien, muchas gracias. A ver. A ver. Nací el 12 de marzo de 1918. Hace solamente 94 años. Mi sueño es poder ganar a los 100 años mi quinto campeonato mundial. Porque vivo moderadamente, como moderadamente, bebo moderadamente, amo moderadamente, menos moderadamente y me cuido. Dejé de fumar a los 20 años cuando perdí mi padre por el tabaco. Desde entonces no fumo más y me alegro cuando encuentro gente que deja de fumar. Por ahora le pido a Dios cada vez 10 años más. Cuando cumpla 100, le voy a pedir 110. Y a los 110 le voy a pedir a 120. Después, a lo mejor, descanso. El Estado argentino trabaja todos los días para que nuestros abuelos tengan una mejor salud y un compromiso con su autocuidado. Desde el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para Adultos Mayores, desarrollamos acciones de prevención y promoción de la salud en mayores de 60 años. Caminar, correr, pasear. Es parte de una ancianidad feliz. www.mesal.gov.ar Tener a nuestros ancianos felices es una responsabilidad absolutamente de todos. No podemos mirar para otro lado. Realmente, volver a ver este video, tengo que respirar porque me provoca mucha emoción. Seguro. Quiero hacer una aclaración sobre lo que significa una vejez activa y saludable. Un adulto mayor también que está con sus problemas físicos también puede ser activo desde otro lugar, pero puede ser activo. Aquí vimos en el video a un señor grande, muy activo desde lo físico, desde lo mental, pero una persona que está dializada o una persona en silla de ruedas también puede ser activo. Puede contribuir al cuidado de los nietos, puede contribuir, por ejemplo, en crear algo con sus manos, a pintar. Todo lo creativo es saludable, es salud y es felicidad. Entonces, por favor, no confundir un viejo o un adulto mayor activo solamente si corre, si baila, porque si no dejamos a una población muy rica, que sí tiene un problema físico, pero también puede estar activo. Seguro. Cuidado con eso también, por favor. Una abuela puede compartir un mate y eso la mantiene activa a ella y nos mantiene vivos a nosotros. Unir a la familia, hacer una comida, contar historias. Un domingo con la abuela es sacro, tiene que ser sacro. Exactamente, sí. Un tejido para el nieto, para el bisnieto, eso es fantástico. Yo he visto a mi abuela en ese periodo de los 103 años, por ejemplo, un periodo donde le hacían, por recomendaciones, creo que el gerontólogo, le hacían hacer cortes, recortes en el diario, pegar, como para que te siga con la motricidad. Exactamente. Y a veces, bueno, recortaba la figurita de los nietos para la escuela. Sí. Ese es el intercambio generacional, intergeneracional. Licenciada, ha sido un verdadero placer dialogar con usted. ¿Ha visto que no te era tan difícil? Me atendieron súper bien, súper simpático, usted es un genio, fantástico. Agradezco a Fabiana, bueno, a todos los chicos que todavía no conozco, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por difundir esto. Para eso estamos, para eso estamos. Estos espacios hay que usarlos, hay que usar para estas cosas. La gente que se quiera comunicar con usted, ¿a dónde puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Bien, puede comunicarse a un celular, 38-34-56-0801. ¿Lo dice nuevo para que la abuela lo anote? Bien, 38-34-56-0801. Muy bien, perfecto. ¿Y algún consultorio tiene? Sí, sí, estoy en un consultorio en el pasaje Dr. Rafael Castillo 665. ¿Cuál es el pasaje Dr. Rafael Castillo? La primera paralela a la avenida Galíndez al 700. Ya, a ver si me ubico. ¿Banzana del turismo? A la vuelta. No, no, no. Bueno, está bien. Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono en el piso, ya lo vi. Pueden buscarme en Facebook, mi correo electrónico es veronicaboggio.hotmail.com Perfecto, un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.